La frialdad inicial con la que se reencontraron se transformó por completo. Padre e hija se mostraron tranquilos y sonrientes en el aeropuerto Jorge Chávez. Llegamos hasta la vivienda donde Chey alquiló una habitación en San Juan de Miraflores y donde estuvo desde que llegó a Lima. La dueña del inmueble se enteró que la joven era buscada intensamente por sus padres a través de los medios de comunicación y de inmediato la llevó a la comisaría de la zona. Mi hija la va a extrañar. Caballero, ¿pueden entrevistar un poquito más allá? 5 años. La adolescente aseguró que llegó a esta vivienda contactada por su amigo David Alexander. Según su padre, Chey Bustos, es una excelente alumna de uno de los colegios más prestigiosos de México. Domina cuatro idiomas y en unos días viajaría a California a seguir una beca integral. Aparentemente gozaba de muchas comodidades, pero no era feliz. Ella deseaba salir y conocer otras cosas y salirse un poco de la cerrada en la familia y conocer otros países y tenía esa intención. No se ha precisado con exactitud que puede haber motivado a la joven a dejar su hogar, pero se presume de la falta de atención de sus padres y una desmedida sobre protección. Chey es la segunda de tres hermanos y la única mujer. Su madre también mostró preocupación en nuestro matutino Primera Noticia desde México. Estoy más tranquila porque ahora sé que mi hija se encuentra bien. Al parecer no ha sufrido ningún tipo de daño. Sin embargo, ya la verdad ya quisiera tenerla aquí hasta que esté aquí. Es como voy a estar totalmente tranquila y feliz. El reconocido médico admitió que hubo falta de comunicación, pero que de esta experiencia ha aprendido mucho.